Argentina, Uruguay, Perú, a seis estadounidenses de California, de Denver, de Louisiana, así como también de Canadá, de Suecia, al doctor Shell Carson, que es uno de los inventores en el área de reactivación de huellas, de fotografía forense, es un magnífico profesor europeo, y pues también Tommy Jefferson, que es uno de los precursores del Instituto Forense de Investigaciones Latinoamericanas, así como de Pablo Rodríguez Regalado de Perú, que es uno de los que se les considera allá en Sudamérica como precursores de la criminalística, vamos a estar trabajando tres días continuos con talleres, con ponencias, y vamos a estar hablando de diferentes pruebas, como son la estiloscopía, balística, grafoscopía, la fotografía forense, así como vamos a estar hablando de los litios orales, que es un sistema nuevo que la verdad no ha servido, casi ninguno de los países en donde se ha implementado, como es Colombia, que ya lleva 12 años, y que ha tenido diversos problemas, en donde prácticamente se creería que el sistema nuevo penitencial le favorece al delincuente y no a la víctima. Cuba, que ya tiene 100 años, es donde a lo mejor el sistema sí ha prevalecido de buena forma, pero en México realmente parece una puerta giratoria, en donde pues no se ha coordinado el equipo de trabajo, lo que es el primer respondiente y con el forense y mucho menos con el policía ministerial o el policía investigador.